San Pedro Alcántara se prepara para la feria de este año que se va a desarrollar entre el 16 y el 21 de octubre. Una feria que repite formato y que va a tener muy pocos cambios con respecto a las ediciones anteriores. El recinto de la feria de día, en vez de estar perpendicular a la calle principal, va a estar paralelo, con lo cual hemos ganado un espacio en la parte trasera, es decir, entre el recinto de feria de día y la avenida de León. Y ahí es donde ubicaremos toda la parte de la peña caballista, es decir, la peña caballista este año va a estar muchísimo más cercano a la feria, a la actividad, para que la gente pueda verlo y podrán también disfrutar de las actividades que organizan en la zona. La feria comienza el día 16 con la inauguración ya tradicional. El alumbrado, los fuegos artificiales, la coronación de las reinas y damas y el pregón que va a correr a cargo de un artista de aquí, la cantante Maite Martínez, la negra Maite, quien decía estar muy ilusionada. La ilusión que me hace, porque bueno, como aquí me he criado, aunque yo no soy nacida en San Pedro, con mucha gente que somos de San Pedro, que nos sentimos sanpedreños, realmente mi vida la he hecho aquí, me he criado aquí desde pequeñita, como persona, y he crecido como artista, no me he ido a ningún sitio a estudiar o nada, simplemente he tenido la suerte de encontrarme con gente que me ha ayudado mucho en mi trayectoria musical y artística, y nada, indagando un poquito en mis recuerdos y eso para dar un pregón que esté a la altura o por lo menos al nivel del hombro del que dio mi querida amiga Isma. Una feria que en el programa va a tener un poco para todos los públicos y gustos. La feria de día empieza el miércoles 17, que va a ser el Día del Niño, con precios populares en las atracciones y la fiesta infantil. Y los mayores disfrutarán de su almuerzo en una caseta que será de acceso restringido a la tercera edad, actuará el humorista Pepito El Caja. El jueves 18 será el Día de la Gran Cabalgata, que ha decrecido bastante en los últimos años y se va a intentar hacer un esfuerzo por recuperarla. Ya por la noche, turno para el concierto de Efecto Pasillo. El día grande será el viernes 19, Día del Patrón. Se ha alcanzado un acuerdo con la empresa de las obras de la plaza para habilitar un espacio y que pueda salir por su lugar habitual la procesión, que comenzará a las 12 y media de la mañana. Después de una animada jornada de feria de día, pondrá la guinda el cantante gaditano David de María. Para el fin de semana se espera un gran ambiente. El sábado actuará para los mayores Joana Jiménez, del televisivo concurso Se llama Copla, y hay concurso de la Peña Caballista. Cerrará uno de los conciertos más esperados de esta feria, que es el de la Niña Pastori. La feria termina el domingo con la oportunidad para los artistas locales, con Furia Falconetti, Rocking Garceta y los Devils in the Sky. Una feria donde la seguridad será importante con el circuito de cámaras y habrá un punto morado para evitar agresiones sexuales. Ese tipo de cámaras de alta resolución, que cubrirá prácticamente todos los puntos del recinto ferial, incluso en los interiores, como es el interior del recinto de la feria de día, con lo cual el año pasado la seguridad fue manifiesta, es decir, hubo un pequeño incidente y además fue el último día de feria y fuera prácticamente ya de horario de feria. Posiblemente sea la última feria que se celebre en el actual recinto.